Tú me enamoras Tú me llevas tan lejos Tú congelas el tiempo Y enciendes el amor Tú me enamoras Eres tú mi universo Tú pasas los momentos Lleno de inspiración Tú me das la fe que un día perdí Tú me haces bien Tú me haces bien Tú le das sentido a las mañanas Con tu amor Tú llenas el mundo en el que vivo De color Tú me das la fuerza Como la del mismo sol Eres mi alegría Mi tristeza y mi canción Tú me enamoras Ya no me siento sola Tú lo alegras de todo Te doy gracias a Dios Quisiera pedirte que te quedes Hasta el final De este mundo Tú me das sentido a las mañanas Con tu amor Tú llenas el mundo en el que vivo Tú me das la fuerza Tú me das la fuerza Como la del mismo sol Eres mi alegría Mi tristeza y mi canción Tú me enamoras 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 Tú me enamoras